No sé lo de la mañana, préstate tu claridad Para cumplir de los pasos, a mi amor que te sepa Si vas a hacer buen trabajo, lejos de mi soledad Y ya no sé lo de la mañana, te dejo y va a regresar Y ya no sé lo de la mañana, te dejo y va a regresar